Saludos, aquí presento esta guitarra, Casa Jubal, la he amplificado con FITMAN, con estos golpeadores tan exóticos, negro plata, y bueno pues está disponible para todo aquel que quiera. Suena así de bien. Suena así de bien. Suena así. Suena así de bien. Suena así de bien. Suena así de bien. Suena así de bien.